¡Hey! ¿Qué pasa, monetes? Muy buenas a todos, aquí de nuevo Tero TCG, y hoy traigo al canal el Starter Deck de Gokusito de Fusion World. Si queréis obtener esto, id directamente a la página web montalfan.com y podréis obtener lo que es este material. También os digo que reservéis lo que es FB2, el siguiente set de Fusion World, y también tenéis para hacer las reservas de Master. También tenéis el regional de Master, que va a ser el 23 de Marzo. También os recuerdo que podéis utilizar mi código Tero TCG para ese descuentillo. Así que, monetes, vamos a ver este deck de Goku, que principalmente nos viene con el líder, nos viene con lo que es 50 cartitas para jugar este inicio de deck, y también nos viene un sobre especial con una carta alternativa de las que vienen dentro del deck. Así que, monetes, deseadme suerte en este sobrecito y vamos a ver un poco este deck de Goku. Bueno, ya abierto el Starter, pues tenemos lo que es el dequesito, tenemos el tapetito de inicio de Fusion para que sepamos cómo va ese tablero de juego, y luego tenemos también lo que es el sobre especial, ese bonus pack, que viene una carta brillante de estas de aquí, menos el líder, obviamente. Entonces, bueno, pues vamos a pasar a ver directamente lo que es este Starter Deck, el cual, pues, sencillamente también nos viene aquí detrás con el Codiguin, ¿vale? Es el Codiguin, el cual podemos después meterlo en la versión digital, que a partir del 29 de febrero ya lo tendremos disponible. Así que, para empezar, pues nada, tenemos por aquí a nuestro líder, Gokusito, ¿vale? Que se beneficia mucho, eh... en tanto en turno de rival como en el nuestro, ya que tiene un Activate Battle bastante curiosete, defensivo y atacante, y está bien, está bien. Así que nada, por aquí tenemos el lidercillo, por aquí nos viene lo que es la SR de Gokusito, que nos vienen dos copias, que es como nuestro Boss Monster, al igual que este son Gohan, que también nos vienen dos copias, esta es la SR, y luego por aquí nos vienen ya cartas más sencillitas. Nos viene el Whis, que nos vienen cuatro copias, nos viene el Muten Rossi, que nos vienen también cuatro copias muy fresconas, el Krillin, el Krillin nos viene en dos, por lo tanto necesitamos, como digo, dos Starter Decks para poder hacer un completo de estos Starters, si queremos lo que son, eh... la doble copia de cada uno. Siempre necesitamos, en todos, la mayoría de juegos de TCGs, necesitamos eso, dos Starter Decks. Luego llevamos, lleva el deck, eh... cuatro Super Combos, obviamente. Está llevando cuatro del Android 17, también tenemos Android 18, Lapis Lazuli, cuatro, Tiencian, otros cuatro, que esto también, yo creo que esto sí que abusa un poco el deck. Llevamos Picoliños, cuatro Picoliños, el Verus, que de este son dos cartones, por lo tanto vamos a necesitar otros dos. Tenemos el Freezer, que vienen cuatro cartitas, el Vegetta de Crítico, de este nos vienen cuatro, este sí que es muy buen cartón. Y ya vamos con las Extra Cards, ¿vale? Que es esta Extra Card de Goku, el Kame, el God Kame, que también nos vienen cuatro, ¿vale? Por lo tanto de la otra necesitaríamos dos. Y para finalizar nos viene este Energy Marker para poder jugar y empezar a jugar, que esto es el que sale segundo, pues recibe este Energy Marker extra. Y para finalizar, el sobrecillo de Bonus. Directamente le voy a meter aquí la tijerita y deseadme suerte, porque aquí normalmente si te sale una SR, la verdad es que gozas mucho, gozas mucho. Vamos a ver qué nos sale aquí. Eh, tenemos... ¡Wow! Tenemos el Kamehameha Extra Card. Si os fijáis, es muy, muy, muy distinta a lo que es la carta en sí. La tengo por aquí. Pero si os fijáis, aquí tenéis lo que es la diferencia de la carta, como le quitan ese recuadro blanquito. Y la verdad es que está increíble, monetes. Así que ese es el Starter, monetes, de Goku. Próximamente haremos una versión Budget, haremos una versión Meta de este deck. Estad muy atentos al canal. El próximo vídeo tendremos lo que es al Vegetta, después tendremos al Broly. Y para finalizar tendremos ese Starter de Freezer. Así que, monetes, dejad vuestro Like, compartid, suscribiros si no lo estáis. Y nos vemos en próximos vídeos. Paz y bien de waifus.